Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, Manos Unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902-40-0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? ¿Per què hem de lluitar? Doncs perquè la dignitat de la persona és el més important per nosaltres. Com ho hem de fer? Implicant-nos-hi tots. I durant aquest any seguirem treballant perquè la gent s'apunti a la nostra campanya contra la pobresa i s'apunti a treballar pels demés. La presència de la Carmen, com altres misioners que han vingut a la nostra campanya arreu del país, doncs és de testimoni. I el seu testimoni és enriquidor. El Centro de Defensa és un proiect que nació de la nada, en una terra que se llama Sailandia, una ciudad del nordeste de Marañón, que és la Puerta del Amazonas, és justo d'on comienza la Amazonia Legal, en d'on no hi havia nada, estava tot per fer, on la corrupció, la emigració d'un lado i d'outro, totalment desarraigada, estava començant, i allí decidim, junts els misioners combonianos, en aquest moment era jo la representante, i un grup de gent de la ciutat que també estava amb certes inquietudes, començant a pensar a fer un centro de defensa de la vida i dels drets humans, fent molt hincapé en la vida, perquè ens trobem amb que el valor de la vida del ser humano era zero. Llavors, per començar a parlar, el primer que teníem que fer era defender que t'haveren el dret a vivir, a ser, a ser persones. A partir d'aquí, van apareixen situacions en què la emblemàtica del centro de defensa foi el treball esclavo. Conseguimos canviar leis, canviar leis federales, conseguimos fer planes de erradicació de treball esclavo, implicando al Ministeri Público, a la Policía Federal, als Ministeri de Drets Humanos, un moviment que jo crec que si hi ha un país que poden ser modelo de la lucha contra el treball esclavo, ese seria Brasil. Un dels llocs que tuvimos que foi crear una lista sucia, que llamábamos, la lista sucia, que és una lista oficial, en la que aparecen todos aquells empresarios, facenderos, que tínen trabajo esclavo, y que a los cuales se les prohíbe, se les impide acceder a créditos, a créditos oficiales de los bancos. Iso hace daño en el bolsillo, por lo tanto, era una medida muy eficaz para luchar contra el trabajo esclavo. En este momento, acaban de derrubarla. En eso estamos ahora, en recuperar y no dar un paso atrás. Contamos con las entidades no gubernamentales, pero contamos con una parte de los órganos oficiales, el Ministerio Público, parte del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa de los Derechos Humanos, que realmente son gente en Brasil heroica, heroica en su trabajo y en su dedicación. En el Centro de Derechos Humanos nos dimos cuenta también que tú rescatar a un trabajador y ayudarlo, si no atajabas las causas profundas de la pobreza y de la miseria y de la impunidad que permitía ese crimen, era imposible. Entonces, comenzamos a trabajar con niños, con mujeres, con jóvenes, y a través del teatro, de la danza, de la capoeira, comenzamos a formarlos, de la radio comunitaria, comenzamos a formarlos también en derechos humanos y en ciudadanía, en hacerles recuperar el valor que como seres humanos tenían derecho a tener y que les quería ser robado. Esos chavales y esas chicas hoy son las que llevan el Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos. Comenzaron con siete, ocho años y hoy tienen 25, son padres y madres de familia, acabaron los estudios y yo quiero decir una cosa, todo este trabajo que estoy resumiendo a trompicones aquí no hubiera sido posible sin manos unidas. Todos esos trabajadores que eran llamados a ser trabajadores esclavos y que son trabajadores esclavos y que son liberados, toda esa juventud, todas esas mujeres que no tenían otra esperanza que estar quitando piojos a los hijos y buscando algo para comer por la noche para darles y que hoy todas es difícil encontrar una mujer en Asailandia que no tenga su pequeña formación manicura, pedicura, peluquería, cocina, que se hayan puesto a estudiar otra vez. Todo eso fue gracias a manos unidas. So sweet to trust in Jesus Just to take Him of His woe Just to rest upon His promise Just to know